Presidente, en el día de ayer se generó una grave afectación ambiental, producto de la rotura, al parecer, de un ducto de relave de la empresa minera Atacama-Cosan en la comuna de Tierra María. Y señalo que es grave por la peligrosidad de la composición de los elementos que están allí presentes, pero también por la cercanía a la población de la localidad de Paipote, en la comuna de Copiapó y también de la comunidad de Tierra María. Así me lo han expresado en la noche de ayer las dirigentes de Paipote, Norma González, quien se había comunicado también con la dirigente Andrea Torres, expresando su preocupación por lo ocurrido en este derrame. Todo esto, después que ocurrió, estaba siendo tapado con tierra por la empresa y por lo tanto ellas veían una preocupación muy legítima porque además de la contaminación que era evidente al suelo, se generaría una contaminación en el aire toda vez que la tierra se iba a mezclar con este mineral, luego dejándola en suspensión y afectando la salud de los vecinos en sus localidades. Por eso creo necesario primero oficiar a San Najeo Mil para que nos diga cuál era la composición mineralógica del relago, conocer cuál es el plan de inspección de la línea de conducción del relago, conocer cuáles han sido las mantenciones del relago, conocer cuál es el calendario de fiscalización que ellos han realizado al tranque del relago y solicitarle también a San Najeo Mil si es que la empresa tenía un plan de contingencia ante los derrame. Y si efectivamente corresponde en estos casos, la alternativa y la solución sea taparlo con tierra. De la misma forma quisiera pedir a la autoridad sanitaria de la región, al Ceremi de Salud Subrogante, como todavía no hay titular, también a la subsecretaria de Salud Pública que nos indique cuál es la composición mineralógica de este relave, cuál es el plan preventivo que Salud va a llevar a cabo para que esta preocupación respecto a la grave afectación ambiental y sus repercusiones en la comunidad se pueda tener un programa sanitario que despeje aquellas nubes. Solicitarle al Ceremi de Obras Públicas de la región de Atacama cuál es el plan de emergencia frente a estos derrames porque esto avanzó desde el barrio industrial hasta las cercanías de la bomba de benzina y conocer cuáles son también las acciones que ha tomado para que las cercanías de un relave no afecten a la libre circulación de los vehículos. Y solicitar oficiar a la Superintendencia de Medio Ambiente de la región de Atacama copias de las autorizaciones ambientales de esa línea del relave. Solicitar qué permisos tenía la línea de funcionamiento, ese relave. Saber si esa línea fue objeto del análisis de la declaración de impacto ambiental de continuidad operacional de la empresa Atacama-Cosal y qué observaciones fueron realizadas por los servicios. Y solicitarle también a la Superintendencia de Medio Ambiente de la región que nos informe si tenían plan de contingencia ante los derrames. Y por último, Presidente, solicitar a la Dirección General de Aguas un análisis de la calidad de agua post derrame de este tránsito.